Muy buenas tardes, queridos antiguos alumnos, queridos amigos de democracia, queridos profesores, queridos alumnos, que alguno también se ha colado y ha hecho muy bien además. Queridos amigos en general, bienvenidos a la Universidad Francisco de Vitoria, bienvenidos a este segundo encuentro Alumni by Democracia. Es un placer recibiros hoy. Yo soy Gonzalo Barriga, soy el director del Departamento de Antiguos Alumnos, Alumni UFV, y ya sabéis que la misión de Alumni es básicamente seguir conectando a todos los egresados, a todos los que habéis estudiado aquí, con vuestra casa, con vuestra universidad. Recordaros que tenéis las puertas abiertas y seguir provocándoos en vosotros esa actitud universitaria, que no es otra que la de haceros las grandes preguntas, que desde la actualidad, desde la reflexión sosegada, seguir acercándonos a las cuestiones más importantes del ser humano. Eso lo hacemos a través de diferentes vías, de encuentros, de encuentros con los compañeros de clase, con los antiguos profesores, a través de cursos de formación, a través de viajes, a través de voluntariado como el que vamos a tener ahora en verano a Tánger, a través de diferentes vías. Y por supuesto también a través de encuentros con personajes, con personalidades del mundo de la política, de la cultura y de la sociedad. Para desde ahí, desde la actualidad, desde lo que está pasando en el mundo, de nuevo recordar esas preguntas que decíamos, seguir acercándonos a esas grandes cuestiones del hombre. Y esta misma idea, esta misma línea, es la que tenían en el año 2014 dos antiguos alumnos, que están hoy aquí con nosotros, Ignacio Pou y Ricardo Morales, dos antiguos alumnos de periodismo, cuando fundaron su revista digital Democracia. Democracia nace con esa voluntad, con esa vocación, con las ganas de reflexionar sobre lo que está pasando y convertirse en un foro abierto, de encuentro, de debate, de diálogo, alejado de las trincheras, en donde desgraciadamente, a las que nos llevan hoy día algunos medios de comunicación, que sirviera de un foro abierto para acercarnos a esas grandes cuestiones y esas grandes preguntas. Por tanto, parecía que iba un poco de suyo que nos encontráramos, que nos juntáramos y que empezáramos a hacer cosas juntos. Y qué bonito que Alumni pueda empezar a hacer cosas que pivoten en sus antiguos alumnos. Democracia, como digo, nace en 2014. Si no sois lectores ya de Democracia, os invito a que esta misma noche os conectéis, os suscribáis a la newsletter, tiene una newsletter donde van mandando contenidos frecuentes, que le sigáis también en redes sociales. Y además ahí podréis encontrar artículos de profesores, profesores que todos conocéis, Álvaro Avellán, Luis Gonzalo Díez, algunos como Vero Valencia, que no sé si lo sabéis, falleció hace unos días, queridísimo profesor de periodismo y también ha sido colaborador de Democracia y hoy nos queremos además acordar especialmente de él y tener un recuerdo también para su familia. Y también escriben ahí otros antiguos alumnos. Democracia ganó el premio Bitácoras al mejor blog de opinión y un poco tiempo después ganó el premio 20 minutos a la mejor revista digital de actualidad. Con lo cual ya no son unos novatos en el mundo de la comunicación. Y de nuevo invitaros a que le sigáis. Hay un hashtag para seguir este encuentro que tengo aquí apuntado porque si no se me olvida. Si queréis tuitear, si queréis seguirlo a través de redes, es almohadilla, alumni ufv, boadilla. Por si queréis mandar fotos, tuitear, comentar, estamos encantados. Bueno, y además de presentar a los conductores de este encuentro, pues por supuesto presentar también a nuestro invitado. Aunque la presentación con más profundidad la harán Ignacio y Ricardo. Quiero dar también la bienvenida en nombre de la Universidad Albert Boadella. Para mí como profesor de teatro, como amante del teatro, es un lujo y un privilegio tener aquí a uno de los dramaturgos, actores más destacados de nuestro tiempo. Además es ensayista, además es provocador, es profundo, es profeta, diría yo. Cuando en este país Puyol era todavía reconocido por todos, por unos y por otros como un hombre de Estado, Albert Boadella ya anunció el 3% y el Banco Andorrano y no sé cuántas cosas más. Bueno, para Escarnio y el propio Albert ya entonces. Pues es un honor, un privilegio, hablaremos de muchas cosas, hablaremos de actualidad, por supuesto, hablaremos de Tabarnia, hablaremos de Cataluña, hablaremos de cultura, pero también hablaremos de su último libro porque viene a presentarnos su último ensayo que se llama Viva Tabarnia y que si queréis podéis adquirir en la entrada, en un puesto de la entrada que han colocado nuestros compañeros de YouShop, a quien le agradecemos también que estén aquí. Y estoy convencido de que además al final Albert tendrá bien firmar cuantos ejemplares queráis. Pues de nuevo gracias, gracias al equipo alumni por su esfuerzo y por su trabajo, gracias a la universidad, gracias a vosotros por estar, gracias a Ricardo, gracias Ignacio y gracias a Albert. Bienvenidos. Bueno, yo creo que hay dos breves avisos que querría dar antes de empezar este encuentro, por sentado dar las gracias a Gonzalo por sus siempre jugosas y demasiado almiradadas palabras. Dos breves avisos, uno debajo de los sándwiches tenéis un evento que Democracia va a organizar en un par de semanas, una melopea democraciana, si queréis saber qué significa eso, pues lo podéis ver en el reverso, donde vamos a ahondar sobre una de las cuestiones seguramente más candentes de la actualidad, que es el drama de los refugiados. Además seguramente he visto, como no se ha visto todavía a día de hoy en Madrid o en España, que es con tres protagonistas que nos van a decir cómo se rescata la persona, qué ocurre cuando se la coge, cuando se la intenta, digamos ya, recolocar dentro del programa europeo y cuando llega a España qué se hace con ellos. Vamos a tener ahí a tres invitados de lujo y bueno, si queréis y estáis interesados, igual que en el Foster Hollywood, cuando queréis tener suscripciones o información de hamburguesas y demás, pues aquí igual, solo que Democracia podéis ahí apuntar. Y la segunda, yo creo que obligatorio, pues que lo dijimos ayer en Democracia, es que si es posible creo que todos más o menos tenéis una copa, no sé si se ha pedido demasiado el hacer un brindis por Homero Valencia, que no solo ha sido un profesor y un maestro para nosotros, sino pues un amigo muy cercano y que sobre todo ese es un buen proyecto prácticamente nada más empezar y ha seguido dando pedagogía y formación desde, primero desde la universidad y luego desde aquí. Así que propongo un brindis, que alcemos la copa por él, por su memoria, por su familiar. Y dicho lo cual, bueno, Albert, muchas gracias por venir, esta primera parte me toca a mí. Como dramaturgo tiene que ser algo muy peculiar el de estar viendo que en Cantaluña hay cierto intrusismo laboral, te están quitando un poco el trabajo con toda esta feria, con todo este teatro que se está perpetuando en la Generalitat, ¿no? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En principio la realidad siempre es mejor que la fantasía, pero muchísimo mejor. Es decir que yo prácticamente no he tenido que hacer fantasía en mi vida, he mirado la realidad que sucedía a mi alrededor y es mucho más interesante, más fascinante, más divertida, más cruel que cualquier fantasía que uno se pueda imaginar. Por lo tanto yo, evidentemente, en el caso de lo que ha sucedido en Cataluña, hice tres versiones de una obra que se llamaba Ubu Presidente. Basada en Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat. La primera la hice en el año 81, o sea justo cuando él acababa de ser presidente, a unos pocos meses, porque yo lo había conocido y ya sabía que iríamos muy mal con aquel señor. La segunda la hice en el año 90 y la tercera en el 98. Es decir, eran versiones distintas. Y cada una iba aumentando, aumentando los agravios, vamos, la sátira. Pero no conseguía para nada superar lo que él, lo que la hacía. En la última había tres niños que aparecían siempre para arriba y para abajo del escenario, que iban con unas maletitas, iban con una bata de escuela, eran sus hijos, y desde cuando en cuando se abría la maleta y caían unos fajos de billetes. Entonces, bueno, ya me quedaba corto porque allí como máximo habría un millón. O sea que nos quedamos muy cortos ya en eso, simplemente las cantidades. Y después hemos visto todo lo que ha ido sucediendo y sin duda alguna aparecen auténticos miembros de mi compañía, haciendo sátira, todos esos políticos con los acontecimientos que van haciendo. Y ahora se hace muy difícil, hay mucha gente que me pide, ¿por qué no haces una obra sobre lo que sucede? Se me hace dificilísimo porque sé que a la semana siguiente ya me habrán superado. Por lo tanto, estoy ahora en otros temas, me interesa la música. Ya no puedo hacer nada de... Porque lo único que hemos conseguido es hacer, con lo de Tabarnia, que podemos hablar después, que es colocarlos, lo que llamamos el espejo. Es decir, hacer lo que ellos hacen, pero en unas fórmulas distintas, para que vean lo inmensamente ridículos y patéticos que son. La técnica del espejo. Yo creo que es obligado también, sé que mucha gente se habrá documentado, pero leyendo Viva Tabarnia me impresionó y me hizo, no sé si gracia, pena, los sentimientos fueron encontrados. Cuando conociste a Jordi Puyol, si pusiste a vernos brevemente cómo fue ese encuentro en el despacho de Banca Catalana, yo creo que merece la pena que aquí el auditorio conozca esa aventura. Bueno, eso es hace muchísimos años que con el Chaglas, con la compañía que yo he dirigido hasta hace muy pocos años, pues había una letra, una letra bancaria, que se iba renovando, 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 el importe era irrisorio. Pero claro, las amenazas de la banca estaban redactadas como si estuviéramos a punto de arruinarles. De forma que llegó un momento que la banca catalana, donde Puyol en aquel momento era el presidente, todavía no era presidente de la Generalitat, pues nos dijo que había que hacer algo. Yo fui a la banca catalana, me dijeron, la única posibilidad es que hables con el padrone, vamos, con el jefe máximo, ¿no? Y sí, sí, efectivamente, pues yo un día fui allí a su despacho, entonces él, sin decir nada, bueno, sí, ya sé, que es una letra y tal, un momento. Y puso allí un dictáforo, que era antes, van a hablar con la secretaria, con los dictáforos, habló con su secretaria, por favor, tráeme el dossier del Joglars. Yo, gracias a la compañía, pero yo me quedé petrificado, ¿no? Porque, en fin, nosotros éramos un grupo de mimos con unas mallas negras, nada más, nuestro capital era este, ¿no? Que no teníamos nada, ya merecíamos todo un dossier, ¿no? Era como el servicio secreto era importante ya, ¿no? Qué deuda tan abrumadora teníais que tener, ¿eh? Ya para tener el dossier ahí ya preparado. Sí, claro, llevaron ahí con un... A cambio, yo le estuvo, yo veía solamente la carpeta abierta, y estuvo como cinco minutos leyendo, y yo pensé, ¿por qué el dossier, no? Bueno, entonces, cuando dio por terminar la entrevista, hizo como un gesto brusco, el dossier saltó por los aires, y allí solo había un recorte de prensa, pero así, que yo lo vi así de reojo, que era un recorte de prensa de una actuación nuestra que habíamos hecho en un barrio de Barcelona, porque vi la foto, una de estas reseñas de prensa. Nada más. Y yo pensé, ese tipo es un impostor. O sea, se han pasado cinco minutos jugando así, como si tuviera un inmenso dossier, para, no sé, para atemorizarme, para darse importancia, y tal. Claro, cuando, unos años después, lo vi de presidente de la Generalitat, pensé, iremos muy mal con ese individuo, ¿no? Y a partir de aquí empezó mi batalla. Bueno, y a partir de ahí hasta Quintorra, que es el último de la cuadrilla, la verdad que, cuando estábamos preparando un poco el encuentro, Nacho y yo, no podíamos sacar otra conclusión, como que parece que estos, digamos, los consellers que ahora acaba de nombrar, Junts Pelsi, digamos, toda la esfera política de Cataluña, da la sensación de que son unos amantes de la Constitución española, porque, vamos, no han dejado ni una semana a que el 155 se vuelva a aplicar, y encima seguramente con más dureza. O sea, ¿qué recorrido consideras que tiene este presidente y su gobierno? Bueno, este presidente y su gobierno no creo que tengan mucho recorrido, pero habrá otros y otros y otros y otros que irán sustituyendo, no acabar nunca con este proceso. Yo con Quintorra estoy entusiasmado, ¿no? Porque por fin hemos tenido un presidente sincero, ¿no? Totalmente sincero, ¿no? Porque los demás escondían la realidad del asunto. Este no, este pues es, hemos visto sus escritos, ¿no? Y hemos visto, pues, que se trata de un xenófobo, vamos, un racista, tranquilamente, ¿no? Yo creo que es muy importante porque, en el fondo, es lo que esconde detrás el nacionalismo. Y es lo que está, finalmente, escondido detrás de los dos millones de personas que ponen el voto para las opciones separatistas, ¿no? Porque en el fondo de lo que llamamos el nacionalismo, entiendo que eso para los que no han vivido en Cataluña quizá puede resultar difícil, ¿no? Pero siempre hay este punto de superioridad. Es decir, al catalán se le induce ya, es que ya desde niño, vamos, desde el parvulario, a veces, muchas veces, desde su propia familia, no todos los catalanes, afortunadamente, pero una parte importante se le induce a pensar que del Ebro para abajo, es decir, en los límites de lo que es el territorio catalán, son un poco más cutres, un poco más sucios, menos listos, menos organizados. En fin, los rasgos diferenciales que ellos siempre dicen que tienen, que defienden los rasgos diferenciales, no son nunca menos. Pero si fuera a decir, bueno, es que somos un poco más tontos, bueno, pero eso estaría bien, porque yo quizá me apuntaría a estos rasgos, ¿no? Pero no, siempre es porque somos más listos, más inteligentes, y eso, eso está en la médula de lo que se llama el catalanismo y el nacionalismo. Pero no de ahora, ¿eh? Eso ya, cuando aparece el catalanismo, que es a finales del siglo XIX, ya aparece con ese aspecto, ¿no? Con la idea de que tenemos que arrastrar, pues, una nación cutre, una nación pesada, con una historia terrible, genocidas, etcétera, etcétera. La leyenda negra, la auténtica leyenda negra que los catalanes no han absorbido tan bien como Guillermo de Orange en los Países Bajos, ¿no? Entonces, este señor, Torra, este, pues, lo ha escrito, ahora, en fin, se ha arrepentido un poco públicamente, porque, claro, no queda muy bien el asunto, ¿no? Sobre todo el da miedo la repercusión internacional, porque, claro, el racismo es un tabú, o sea, que aquí ya no es cuestión de jugar con ello, pero, en el fondo, él piensa así, y la gente ha visto esto. Y a mí me ha alegrado mucho, porque es el núcleo de la cuestión. Albert, hablabas de xenofobia y a mí había una cuestión que tratas en el libro y que me llama mucho la atención y que creo que, de cierta manera, expresa muy bien Muñoz Molina cuando dice, y voy a leer literalmente, primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista, después se hizo obligatorio. A continuación, declararse no nacionalista era una prueba de que uno de las derechas y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha. De alguna manera, tú que estuviste, al menos en esos inicios, en esos ambientes de izquierda, en los que ya se empezaba, en los que ya se empezaba, de alguna manera, a palpar el nacionalismo, el nacionalismo empezaba a virar a esos ambientes de izquierda, ¿cómo se entiende, y esto es algo que yo creo que desde fuera lleva mucho la atención, ¿no?, que un sector de lo político que aboga por la igualdad, que un sector de lo político que aboga, en cierta manera, por la fraternidad de los pueblos, al menos a nivel teórico, haya congeniado también con ese nacionalismo que según tú explicas, es xenófobo, que precisamente lo que exalta de manera patente es la diferencia. Hay que pensar en que esas cosas ya anidan en la infancia. Mira, voy a contar una cosa muy simple. El libro, la base del libro es que yo le cuento a Jaume Vives, Jaume Vives, según los que veis en los Youtube, estas cosas, es aquel chico que desde un balcón de la calle Balmes ponía la canción de Mano Escobar, yo le llamo el Don Pelayo, ¿no?, porque es el principio de la reconquista, ¿no? Es un chico muy inteligente, un chico joven de 25 años, por lo tanto, desconoce un poco el por qué se ha llegado, la historia del por qué se ha llegado. Y el libro es esto, es una conversación mía con él, es hablarle del por qué hemos llegado, porque comprendo que para una persona de 25 años le cuesta comprender el arraigo que tiene esto, ¿no? Digo esto porque incluso en el propio, el propio Jaume Vives me cuenta, me contaba un día que yo fui a hacer una charla a Córdoba y dice, yo tengo un sentimiento siempre que hago cosas fuera de Cataluña, un sentimiento que me repugna y es que siempre tengo la tendencia a pensar, en fin, sí que en Córdoba los andaluces son muy simpáticos y tal, etcétera, pero no sé que yo soy como un poco más, alguna cosa más que ellos. Y me repugno a mí mismo con esa sensación, es una sensación epidérmica si queréis, ¿no? Tampoco no es una cosa razonada y profunda, pero es esa sensación. Eso quiere decir hasta qué punto eso ha penetrado, ha penetrado. Yo cuento en el inicio del libro que yo recuerdo un niño que mi tía en un atraco que había, había habido un atraco en un banco cercano a la casa donde vivíamos y mi tía decía muy excitada, hemos tenido suerte porque, porque no son de aquí, son de allí abajo, significaban los andaluces. Yo lo recuerdo así de pequeño, o sea, por tanto, hay que penetrar en este mundo para entender un poco lo que ahora sucede y la profundidad de lo que sucede. Bueno, pues esto, claro, esto afecta a derecha, izquierda, centro, extrema izquierda y extrema derecha, a todo el mundo. Cierto que hay aquí un problema muy serio y es que en la, yo creo que la izquierda en Cataluña se ha pasado totalmente al nacionalismo con muy pocas excepciones porque hasta los años 90 el PSC, el Partido Socialista significaba la oposición. Yo incluso milité en el Partido Socialista, yo me adiviné al Partido Socialista pensando que era la oposición precisamente al nacionalismo, a Pujol y Convergencia que significaba el nacionalismo. Pero a partir de que Maragall, el alcalde Maragall, pues, tomó la presidencia de Generalitat, se pasaron con todos los bártulos al nacionalismo, vamos, más nacionalistas que los convergentes, ¿no? Eso es un acto mágico. El rojo ha caído. Gracias, Aron. Lo creo mucho en los actos mágicos. Entonces, claro, nos encontramos con esa inmensa contradicción que un partido socialista que en principio no debería ser un partido para establecer más fronteras en Europa o en el mundo y que significa un sentido máximo de la solidaridad y que tiene que estar encantado de que si Cataluña es una región, pues, económicamente, en fin, a un cierto nivel, pues, que pueda favorecer a otras regiones menos favorecidas económicamente. Esto sería la base, No hay un resto de conciencia socialista, no hay un resto de alguna manera de esos votantes de izquierdas que yo entendería que entiendo que votarían por unos valores al partido socialista, ¿cómo no hay una reacción? ¿Cómo no hay de alguna manera un movimiento que contrarre este eso? Porque, de hecho, el partido socialista durante unos años sigue manteniendo su representación política hasta que finalmente termina por bajar. Sí, no hay una cadena de más de dos restos, es decir, el partido socialista durante muchos años en Cataluña representaba el voto de una parte muy importante de lo que era el cinturón de Barcelona, por lo tanto, numéricamente había un voto de ciudadanos que eran emigrados, de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, etc. Por lo tanto, ese era el grueso del voto del partido socialista, pero la dirección toda era catalanista. Por lo tanto, yo siempre decía, a ver, secuestran el voto, es decir, dirigen el voto hacia otra parte, pero hasta un cierto punto ellos pues se mantenían haciendo un poco la comedia de que no eran catalanistas, que no eran nacionalistas. Pero cuando tuvieron la ocasión y tuvieron la generalidad, automáticamente esto se acabó. En el libro te refieres al nacionalismo y me llama la atención porque antes hablabas de xenofobia, pero hay otro calificativo que usas en varios puntos del libro y que creo que has expresado varias veces, que es referirte al nacionalismo como un tipo de religión muy específico que es una religión laica y me llama la atención porque lo distingues de la religión teísta y dices que la religión teísta, en concreto la católica, que es la que tiene un arraigo de tradición aquí, ha generado sus propios anticuerpos, mientras que una religión laica de alguna manera no tiene esa capacidad y por lo tanto puede ser muy destructiva. ¿Por qué utilizas el término religión? ¿Qué es lo específico de una religión laica en términos políticos? Bueno, hay una cosa importante, que es la fe, o sea, la base de una religión, la base de la religión católica, la que nosotros somos hijos culturalmente, hijos, ¿no? Pues la base es la fe, si no hay fe, no hay nada, puede haber mucha teología, pero si no hay fe, no, no hay religión. Entonces, la base del pensamiento separatista es la fe, también, exactamente, no es no es la razón, es decir, es colocar la fe allí donde hay que colocar la razón. Entiendo que en una religión, pues la razón es absurda, porque si no, no tendría motivo de existencia una religión, si no fuera una cuestión de fe. Pero si todo esto hubiera explicado, pues no sería tal religión, es algo que depasa, diríamos, los elementos de análisis o de razonamiento, pero una opción política, lo que es la fe, lo que es el sentimiento, pues es muy peligroso, ¿no? Yo te cuento rápidamente una anécdota, en mi pueblo, yo vivo en un pueblo del norte del Ampurdá, bueno, vivo en una parte en Madrid, una parte del norte del Ampurdá y otra parte en Francia, diríamos, para oxigenación, mi pueblo es un pueblo de 350 habitantes, cuando yo llegué hace bastantes años, a residir allí, pues normalmente a misa los domingos iban 100 personas, un centenar, 120 personas, ahora hay 3, 4 los domingos, pero eso sí, es un pueblo que en estas pseudo elecciones del 1 de octubre que se organizaron allí, tuvo el 100,7%, eso es divertido, porque no sé cómo se consiguieron, el 100,7% de voto independentista. Un voto de mucha calidad, un voto con fundamento, ¿no? Un voto, digamos, con pasión, un voto apasionado. Había urnas en la iglesia porque en alguna diócesis nos tocó ver a los pies del altar una urna o en mitad de la calle. No, pregunto si en este caso no era, ¿no? Eso lo hemos visto. Digo eso porque este pueblo que además tiene la circunstancia anecdótica y divertida que hasta hace 10 años estaba como alcalde el alcalde más antiguo de Cataluña, lo cual el alcalde de la época de Franco, es decir, que él estuvo como alcalde ya a finales de los años 50, de jovencito ya fue alcalde franquista. Cuando vino la transición y la democracia pasó a la UCD. Después, cuando vio que las cosas cambiaron un poco se pasó a convergencia e incluso últimamente estaba preparado a pasar al Partido Socialista pero entró un grupo independiente hace 10 años que después se ha convertido en independentista bueno, pues lo votaban en mayoría absoluta era realmente el franquista se llamaba el franquista del pueblo y estaba votado en mayoría absoluta y en 10 años se ha pasado de una cosa a la otra. Yo creo que eso mueve a muchas reflexiones y realmente creo que se toman el nacionalismo se toman Cataluña como una religión es decir, Cataluña es el dios máximo y por Cataluña hay que hacer lo que sea. Luego como dramaturgo y en un sentido muy liturgico yo soy catalán soy de Barcelona y pues he estado yendo por ahí últimamente estuve el 1 de octubre estuve en Navidad y he estado en varias ocasiones más y una de las cosas que llama la atención es la estética nacionalista la puesta en escena nacionalista el último ejemplo es el señor que va a la compra o a misa o a la cena de Navidad de su familia con el lazo amarillo omnipresente en el pecho pero hemos visto toda clase de coreografías que sinceramente tienen un aspecto un poco kish un poco cursi entonces yo quería preguntarte como dramaturgo de alguna manera ¿qué opinas de la puesta en escena del nacionalismo? porque del otro lado digamos de los que no son parteros de la Unión muchas veces han echado de menos una puesta en escena algún tipo de simbología pero claro al que tiene un cierto gusto estético pues le rechina un poco ¿no? ¿esto que se está haciendo? Bueno ellos han hecho ellos en esto han sido han sido hables ¿no? auténticos maestros han hecho lo que no ha hecho el resto de España es decir yo creo que allí hay un exceso y fuera de allí es decir el resto de España hay poco de esto o sea la simbología es es necesaria ¿no? el ritual de la simbología es necesaria para una gente que viven en común para en fin para unas comunidades humanas que viven que viven en común que llamaríamos una nación pues tiene que tener determinadas cosas que le representan ¿no? son los símbolos pues entenderíamos que la bandera española el himno español esas cosas son nuestros símbolos España seguramente como consecuencia de la de la dictadura pues se produjo una situación en la cual hace años si un señor no digamos de Cataluña pero si fuera de cualquier otra parte de Burgos o de Salamanca llevaba que se yo la bandera española en el coche lo llamaban facha o sea alguien se lo ponía en casa este tío es un fascista ¿eh? esto se decía así tranquilamente ¿no? después el himno nacional sí pero esto no tiene ni letra ¿no? el himno que los pobres futbolistas tienen que estar allí así los otros cantan así con fuerte nuestros pobres futbolistas están allí decir que estos símbolos hasta hace muy poco estaban considerados como algo o sea algo facha ¿no? claro esto es muy peligroso esto es muy peligroso hace nada muy poco tiempo yo estaba ahora en un pueblo de la Toscana en Italia en San Gimignano estaba en la plaza de San Gimignano tomándome la copa y en el centro estaba una escuela un instituto de niños que estaban haciendo un musical había una orquesta una especie musical una cosa muy divertida y cuando se acabó pues se levantaron todos y la orquesta tocó el himno nacional italiano toda la plaza se levantó con una seriedad extraordinaria ¿no? y a mí me emocionó no siendo mí pero me pareció una cosa formidable esta sensación de que todos estamos unidos en esta simbología hay una conexión importante España está faltada de esto ¿eh? y eso creo que es necesario volver un poco a esta no hay que hacer demasiados himnos no hay que convertirlo en una especie de nacionalismo español ¿no? pero sí en un sentido colectivo de unas ciertas cosas que nos representen y que nos sentamos inorgullosos de lo que hemos hecho de lo que tenemos de nuestra historia y de estas cosas que es lo más natural que nos une un país los catalanes eso sí que lo han tenido muy claro y lo han practicado pues lo han practicado fantásticamente bien con su himno el segador no repugnante en la letra diríamos ¿no? porque es bueno es contra contra todos vosotros diríamos así resumiendo el segador es cortar la cabeza digamos el segador con las ofes ¿no? bueno con su bandera bandera catalana ahora ya es la bandera esta especie de bandera pseudo cubana que se han inventado que además es una bandera cubana pero que la colocan por todas partes y ahora la simbología del amarillo que es el amarillo de plásticos que además es una porquería ponen plásticos amarillos por todas partes en la zona que hay la tramontana que es un viento muy fuerte todo el día ves volar plásticos amarillos para arriba y para abajo bueno por una cosa u otra pero han conseguido realmente sentirse unidos en estas cuestiones ¿no? claro para los que no somos del asunto pues a mí no me hace ninguna gracia ver la bandera independentista en el balcón de mi ayuntamiento naturalmente ¿no? o sea es algo que detesto y yo llevé incluso una campaña muy fuerte porque la colocaron en el campanario entonces me fui con cartas hasta no solo la conferencia episcopal sino al Vaticano diciendo ¿cómo es posible que la iglesia tome partido por algo que significa la división? hasta que finalmente conseguí que la sacaran bueno esto ya me costó digamos unos ataques importantes en mi propia pero esta es la realidad ¿no? es decir en este sentido ellos han jugado han jugado bien han jugado con los sentimientos claro los sentimientos que son la base del nacionalismo son muy peligrosos en la política porque el sentimiento de sentirte mejor que lo otro es tan fácil que aflore tan sencillo de aflorar es que claro ¿cómo pasar de de lo que llamaríamos el folclore? ¿no? no sé si pasáramos aquí pues de de San Isidro del Chotis de cuatro cosas del Cocido de una serie de cosas lo que podría ser los en fin los pequeños rasgos que puede comportar la comunidad madrileña pasar de eso a entenderlo como unas diferencias que ya tienen que ver con el carácter de la gente con la organización eso es muy peligroso y es lo que ha sucedido allí desde hace muchísimos años Justo Albert en Viva Tabarnia hay un capítulo donde aludes a la cuestión de la lengua la educación y los mitos ¿no? ¿cómo se consigue trazar un diálogo con aquellos que con esa diferencia perceptiva que es la consideración que tienen de su propia lengua ¿cómo se traza un diálogo y en qué lengua para aquellos que han utilizado esta particularidad que probablemente es uno de los pilares del nacionalismo para decir al final que son unos supremacistas en lo político en lo cultural en lo biológico en lo sociológico ¿cómo conseguimos? al final es un poco lo que en democracia intentamos dilucidar o ver si se puede hacer o no trazar un encuentro y un diálogo Diálogo es muy difícil muy difícil en catalán en chino lo que quieras o sea imposible diálogo con ellos ellos están en un estado de fanatización aquí cuando se dice diálogo político quiere decir simplemente cuando se escucha la palabra diálogo quiere decir simplemente ceder a sus pretensiones ni más ni menos es decir un referéndum esto es el diálogo porque un federalismo esto ya es de morirse de risa porque lo que tenemos es lo más cercano al federalismo lo que tenemos en España con las autonomías no tiene ningún sentido el federalismo además ellos no les interesa el federalismo ni nada que se parezca tanto diálogo no hay posibilidad de diálogo hay la única posibilidad pues es que los acontecimientos pues se vuelvan de una forma que ellos no tengan más remedio que reconocer la realidad y salir de la ficción en la que están esta ficción es evidente que está alimentada desde los parvularios desde hace muchos años desde hace más de 35 años es decir en las escuelas yo el año 89 tuve que ir a ver al director del instituto de mi hija en Torroya de Mungrí que es una localidad en la costa diciéndole no me adoctrine a mi hija las cosas que decía que decía mi hija pues eran tremendas sobre lo que sobre lo que les contaban en el instituto eso por un lado y después unas televisiones públicas unas radios públicas bombardeando a diario pues obviamente el resultado son dos generaciones educadas en el odio a todo el español y no quieren saber nada de España y consideran que España es intolerante en fin todas esas cosas que dice el señor Torra por lo tanto esa es la realidad y el diálogo no es posible en catalán ni nada ellos han utilizado el catalán obviamente como gran diferencia cosa que uno se muere de risa ¿no? porque si yo aquí hablar ahora en catalán muy lentamente el 90% de lo que yo diría todos vosotros me comprenderéis todos es decir es una lengua que parece un dialecto del español o el español del catalán no sé exactamente en qué en qué en qué antigüedad el uno o el otro ¿no? pero son muy parecidas es decir que no es una lengua lo suficientemente distinta como para que pudiera comportar incluso ciertas diferencias en los mecanismos o en los impulsos del pensamiento ¿no? nada nada en absoluto ellos lo que sí que han hecho es que cualquier palabra que se acerca o que tiene una raíz del castellano automáticamente le han hecho esto no hemos visto como se han ido cambiando las palabras para que sobre todo no se parezcan para nada al castellano con lo cual se han inventado una lengua como se han inventado los vascos también las invenciones de lengua esto está de moda pero quiero decir que es la única diferencia pero bueno tampoco es la diferencia ellos dicen no es un rasgo diferencial yo no es un rasgo diferencial porque alguna cosa hay que hablar hombre si habláramos silbando sí que sería un rasgo diferencial sin duda alguna pero si simplemente hablamos una lengua no se puede hablar de rasgo diferencial los humanos hablan tanto yo veo imposible el diálogo tengo que decir que no hay más remedio que hacerles reaccionar por las buenas o por la ley o por los votos o por las malas vamos que no hay más no hay más solución porque no hay diálogo oposito ellos no bajarán de esta situación llegó un punto en que el lugar de intentaron que en lugar de decir semáforo para decir semáforo dijéramos pero no se consiguió fue algo completamente desquiciante te quería preguntar Albert porque de alguna manera tú hablas de oponer una fuerza de los acontecimientos a quienes viven en una ficción y te quería preguntar en qué se traduce eso o a qué te refieres exactamente con oponer la fuerza de los acontecimientos a quienes viven en una ficción bueno pues hay muchas cosas que pueden suceder la primera de ellas es que Cataluña está bajando económicamente o quizás hay un momento en que cuando el bolsillo empieza a notar el vacío pues el pensamiento se adapte a la economía esta es una posibilidad aunque tengo que decir que en general los independentistas más en fin más fanáticos dicen que les importa un comino salir de la Unión Europea que ellos ya se apañarán es decir que nosotros que siempre hemos tenido los catalanes pues hemos tenido esta magnífica ureola de avaros de tacaños avaros etcétera pues ahora todo lo contrario están dispuestos a la ruina total a un auténtico suicidio económico esto sí que es una cosa realmente misteriosa es sentir el catalanismo en su esencia más primitiva que es alumbrados en una cueva y con las brasas decir ahora sí soy catalán ahora sí lo estoy sintiendo ahora ya sí ¿no? bueno insisto que la ficción hombre yo yo soy la fuerza de la ficción porque vivo de la ficción aunque me base en la realidad yo soy la potencia de la ficción la potencia es decir yo he desencadenado en fin rifirrafes muy importantes en mi vida artística la ficción pues me llevo un día a la cárcel y con un consejo de guerra pendiente y tener que escaparme de la cárcel e irme al exilio por una obra de teatro y después yo sé lo que es una obra como el caso de Toledero que tuvo atentados por todas partes es decir que la ficción se convirtió en algo en algo real ¿no? la ficción tiene un poder extraordinario yo lo noto cuando tengo los espectadores dos horas en atención ¿no? e integrándose con lo que sucede en la escena noto lo noto el potencial de la ficción claro la ficción de una Cataluña maravillosa que hará sucumbir a la maldita España ¿no? es decir que se separará de España y España caerá en las ruinas en Cataluña ¿no? que en fin que no todos los países europeos en que región más laboriosa extraordinaria etcétera todo ese sueño que les dicen ¿no? piensan que todos tendrán millones en el bolsillo en un par de años pues fantástico claro es que la ficción es magnífica pero si te cuentan eso ¿por qué no creértelo? esta es la realidad de lo que allí sucede y es lo que cuentan es lo que les cuentan no digamos ya la historia que se cuenta o sea la historia que se cuenta la historia de Cataluña esto ya es ciencia ficción total en el 1714 los españoles invadieron Cataluña que era Cataluña que era nacionalista ya en el 1714 ¿no? había recuerdo un libro de texto de mi hija cuando hablaba de mi hija del instituto de mi hija había un libro de texto que ponía los catalanes en el paleolítico esta era una de las frases yo recuerdo una de las frases del libro de texto que a mí me parecía en fin surrealista ¿no? y eso que realmente es para morirse de risa pues ellos digamos se lo toman se lo toman en serio si estamos viviendo yo creo una epidemia colectiva porque yo creo que las los colectivos humanos sufren enfermedades como las personas hay auténticas epidemias ¿no? pues si no nosotros no podríamos comprender sino de ninguna manera que un país tan culto evolucionado como fue Alemania con Alemania en los años 30 con sus filósofos músicos artistas digamos con un potencial cultural como el de Alemania pudiera caer todos los ciudadanos la casi totalidad 90% de los ciudadanos pudiera caer en algo tan brutal tan criminal aquella locura colectiva ¿no? es una especie de una especie de enfermedad que se va irradiando en la cual tú te encuentras con amigos con gente que has conocido que son cultos conocidos pues no sé profesores de universidad gente interesante cultivada etcétera metidos en esta estupidez en esta mediocridad en esta falsedad ¿no? y con un fanatismo absolutamente increíble y piensas pero ¿cómo se ha llegado a eso? Seguramente esta esta enfermedad tiene que ver con la inducción a la paranoia la paranoia es la patología más fácil de inducir lo puede probar cualquiera eso si coges el teléfono y miras que no que el número no no quede recogido cada día a las 4 de la madrugada durante una semana llamas a un vecino a las 4 de la madrugada que te note la respiración pasada una semana este vecino cogerá el del segundo y primera que es ya su enemigo lo cogerá por el cuello ya tendremos un paranoico o sea la paranoia es de una sencillez extraordinaria de inducción y muchos gobernantes lamentablemente la utilizan y la han utilizado y eso en Cataluña pues la paranoia vosotros sois los sujetos de la paranoia queréis en fin queréis someternos esta es la realidad no sé si tú que eres barcelonés o has vivido pero yo sí que lo he vivido además incluso por parte de amigos que acababan de llegar a Cataluña hace dos años y de golpe ya estaban siendo atacados por esa cosa que era España que vivían desde hace dos años es muy muy sorprendente de todos modos hablábamos en cierta manera de unos hechos que se oponen a una ficción pero en cierta manera y permíteme que me haga de abogado el diablo por unos minutos al final los hechos son la patrulla de policía el avión la tienda que hay allí pero no es en cierta manera el estado y en ese sentido también el estado español no son las leyes no es la conciencia de ser parte de un país una cierta forma de ficción que produce efectos reales es decir que diferencia una ficción catalana de una ficción española integrada bueno vamos a ver o sea aquí hay unas responsabilidades unas grandes responsabilidades por parte de los distintos gobiernos digamos del estado en su conjunto y los gobiernos en particular que ante un hecho que significaba pues una forma de educación que no no era la correcta que significaba una propaganda frente a los a los conciudadanos de todo el resto de España que tampoco era la correcta pues había que intervenir y no ha intervenido nadie durante muchísimos años es decir los que hemos estado contra el nacionalismo nos hemos sentido absolutamente solos y se ha intervenido ya cuando la epidemia vamos ya estaba fuera de control si se hubiera intervenido años atrás pues no hubiéramos llegado a esa en fin a esa sin razón por lo tanto sí que hay grandes responsabilidades no en cuanto no en cuanto a la democracia española que es la democracia en fin que dentro de los defectos que podamos encontrar pues funciona correctamente no soy una persona muy vinculada a Francia por educación incluso por por residencia por tener una parte de mi residencia en Francia bueno yo no creo que yo no creo que desde el punto de vista democrático Francia nos gane en cuanto a estructura no digo en cuanto a conciencia de los ciudadanos eso sí que los franceses tienen una mayor conciencia de sus derechos de sus deberes de la colectividad también son de los que se emocionan escuchando a la marsellesa a mí todavía me hace impresión escuchar a la marsellesa porque yo viví la infancia la juventud en Francia y cuando escucho a la marsellesa me impresiona es decir que es es decir que no han sido las leyes de España del conjunto de España las que han hecho que los catalanes llegaran a este punto esto sería absolutamente injusto absolutamente injusto porque no ha habido ninguna opresión todo lo contrario o sea ellos han utilizado el chantaje constantemente los políticos y se les ha dado de todo de todo han tenido tanto dinero como han querido se han endeudado hasta aquí pero sí que es cierto que los gobiernos no han actuado y cuando han actuado han actuado muy mal muy mal o sea no se puede poner unas unas elecciones después del esperpento del primero de octubre unas elecciones tres meses más tarde ya sabes el resultado esto es de un ridículo total es una falta de visión apabullante es imposible que los políticos que deberían saber un poco las consecuencias de las cosas no lo hayan hecho lo han hecho por miedo es posible quizás pensaba que allí se montaría una revolución pero yo siempre he pensado que no se montará ninguna revolución esto se hará en esta forma lenta porque ahora no son los años 30 en los años 30 la gente tenía muy poco que perder había muy poca gente con coche con piso de propiedad etcétera por lo tanto ahora la gente todos tenemos mucho que perder para organizarnos revolucionariamente sí para gritar para hacer manifestaciones sin problema pero vamos hablando nos joden un fin de semana y nos ponemos como locos vamos si queremos matar al del servicio meteorológico porque además ha indicado un tiempo que no es el que hemos tenido y se pide su dimisión solamente por eso es decir que todo el mundo tiene sus vacaciones proyectadas ya a 6 meses vistas los puentes no sé qué tal igual tanto la revolución es muy difícil con este bagaje y en Cataluña no hubiera existido ninguna revolución y el miedo que ha tenido este gobierno precisamente es un miedo absolutamente injustificado es un desconocimiento de lo que es hoy por hoy la sociedad lo que llamamos la sociedad del bienestar europea yo creo que antes de cambiar de bloque y que Nacho introduzca una pregunta a propósito un poco la función de la cultura del teatro y ya ir avanzando a cosas un poco más ligeras una afrojada de cinturón de la actualidad yo quería preguntarte Albert por estas tensiones y contradicciones permanentes que estamos viendo tanto los periodistas con un descrédito cada vez más generalizado por hacer grandísimos titulares de unas cremas o de una casa en Galapagar respecto también a lo que digamos al ritmo de la política que muchas veces tampoco tienes la sensación de que te estén diciendo nada más allá de un tuit nada más allá de cuatro ideas preconcebidas antes de salir delante de las cámaras sacadas un poco básicamente por decirlo de alguna manera sin formación sin recorrido sin vocación verdaderamente de que eso deje cierto pozo que por ejemplo escuchamos el discurso Inés Arrimadas hace unos días que sin embargo era bastante limpio bastante bien acertado con unos puntos muy bien estructurados no es algo que sea habitual dentro de la política de la política nacional y de la política territorial entonces la pregunta era un poco cómo conseguimos hacer que la clase política esté formada y que si van a tirarse al abismo al menos que lo hagan sin chapuzas de por medio y que lo hagan con cierta tensión por intentar explicar aunque sea la chufla o la mentira pero al menos explicarla bien no hay más solución que la participación es participar es decir lo que no puede ser es que nos quedemos como meros espectadores ante lo que sucede en el mundo de la política y quedemos ya por hecho o en fin o pensemos que es otro mundo eso lo ha hecho Italia durante muchos años Italia ha vivido al margen de la política y las consecuencias son nefastas absolutamente nefastas Italia que es un país formidable es un país maravilloso desde todos los puntos de vista para los artistas es nuestra gran nuestra gran nación pero un desastre en lo público un auténtico desastre porque durante años y años y años el ciudadano ha vivido al margen de la política sí se han involucrado en los partidos para hacer cuatro manifestaciones pero le ha importado un camino de sociedad yo creo que la única posibilidad es la participación la participación no quiere decir la afiliación al partido pero sí en muchos foros en muchas cosas es decir hay el ciudadano tiene que ser un ciudadano activo no puede ser eso que en fin que dejamos hacer entonces cada vez el nivel se degradará más porque encontrarán que la ciudadanía pues en fin son un conjunto de mansurrones a los cuales se le puede decir el populismo entonces ya campa a sus anchas como está acampando en este momento esta es la solución no hay otra involucrarse a mí me hubiera gustado tengo que decirlo dedicarme estrictamente al teatro como toda la gente del teatro pues nos gusta el glamour si a mí me hubiera gustado pues que en fin que un día hubiera podido poner la mano en el cemento tierno de alguna avenida en Los Ángeles pero bueno me hubiera conformado que hubiera sido en Madrid esas cosas y salir del camerino y que una cola de 200 personas esperando allí para pedirme autógrafos eso era mi intención en la vida pero las circunstancias pues me obligaron me obligaron a involucrarme y he gastado una parte de mi vida en digamos en este compromiso una parte muy importante que quizás muchas veces lamento no haberla podido dedicar directamente al arte horas y horas y horas a lo mejor en vez de estar aquí pues podría estar en un ensayo montando montando una obra pero yo creo que eso es lo que se llama el civismo que quizás mi educación francesa pues me hizo me hizo ese impulso de 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 participación yo yo pues vamos pido la participación de todos para que esos políticos todo y ese periodismo realmente mediocre incitador de lo peor pues se acabe con nuestra exigencia con nuestra exigencia en todo lo que estamos haciendo eso es la prueba es lo único que puede solucionar no quería dejar de preguntarte Albert porque también lo mencionas en el libro pero además lo has vivido porque en cierta manera tú por el papel que has desempeñado como artista como dramaturgo como bufón que como te denominas a ti mismo a veces pues no has tenido mucha madriguera donde recalar hasta hace poco al menos y una de las cosas que lamentas en Viva Tabarnia es precisamente el papel que han jugado los artistas o los intelectuales que han terminado por convertirse en eso que se denomina industria cultural y que fue acuñado originalmente como una crítica a los artistas que se convierten en una industria en lugar de los artistas que de alguna manera juegan un papel de releer y de criticar y de juzgar y de aportar una visión sobre la sociedad que la sociedad no está teniendo de sí misma de alguna manera la pregunta tenía que ver con qué ha pasado con los artistas en Cataluña qué ha pasado con los artistas en España y que tiene que ver mucho con esa llamada a la participación que nos hacías muchas veces pues decías que realmente se ha llegado a subvencionar tantísimo el ámbito de la cultura que ya todo lo que se saliese del ámbito de la subvención y todo lo que se saliese por tanto de la política dictada pues ya no entraba dentro de lo que era la cultura viable en España pues ha sucedido que pues hoy las instituciones se han convertido en unos mecenas de una parte de una parte de la cultura especialmente mi gremio mi gremio está muy sometido al mundo del dinero público es un gremio que no ha sido capaz de encontrar unas fórmulas salvo excepciones unas fórmulas para sobrevivir directamente del público digo que hay excepciones seguramente que los musicales que se hacen en la Gran Vía pues en principio son son rentables pero fuera de algunas cosas estas en realidad en general tiene que intervenir siempre el dinero público eso pues eso es muy complicado muy complicado porque hay un cierto tributo de vasallaje en el artista es decir no lo nota pero se mantiene en lo políticamente correcto entonces yo me encuentro con que mi gremio pues mi gremio es del pensamiento único todos ante cualquier cosa dicen exactamente lo mismo pones eh pones cualquier cualquier cosa Israel y Palestina ya sabes lo que van a responder exactamente todos todos eh 99% en todas las cosas y eso claro eso es muy sospechoso eso bueno por lo menos alguno que podría decir no sé pues yo estoy por el orden público bueno pues algo es algo no a lo mejor le puedas decir no tú eres un facha vale pero es distinto no no porque sucedió precisamente para mantenerse en los ámbitos en los cuales no se produjera un tipo de obra que realmente fuera auténticamente transgresora y que produjera problemas lo he dicho porque mi vida pues ha funcionado así con obras que han sido en fin algunas de ellas realmente realmente polémicas ¿no? pues eso eso hay que estructurarlo de una forma yo creo que el dinero público tiene que intervenir en la cultura es mucho mejor que intervenir en la cultura que en otras cosas sin duda alguna pero hay que hacerlo de una forma en que no se esté vinculado no esté vinculado directamente al político es decir unas formas de organización de organizaciones de fundaciones un sistema que esté al margen del político de turno yo he vivido esto en los teatros del canal yo he estado 8 años de director en los teatros del canal la política no entro para nada hice exactamente porque me pasó por la cabeza y estuve tres presidentes distintos tuve Espenza Aguirre tuve Ignacio González y tuve a Cristina Cifuentes el último año jamás nadie me dijo lo que tenía que hacer yo firmaba los contratos de año en año de esta forma había la sensación de que si si sonaba alta la información que tenía que hacer pues el mes de junio me marchaba bueno y funcionó perfectamente ahora ahora lo lleva el consejero de cultura el teatros del canal ahora es quien lo lleva directamente yo sé que hay hay una directora pero como si no estuviera se considera el culto vamos a hacer esto y luego su gusto personal ya no es el artista que le digan sino a Juan Carlos Pérez de la Fuente a Juan Carlos Pérez de la Fuente lo que le ocurrió con el nacional la movida de Buda esto es nefasto esto es nefasto es decir los teatros del canal tenían que haber sido una organización al margen totalmente totalmente no porque hay que hacer el control del dinero público eso sí pero fuera de eso tenían que estar al margen de en fin de los consejeros de cultura o de los presidentes de la comunidad o de los ministros de cultura pero que es eso yo creo ya nos queda poquito tiempo también para dar pie a que aquí nuestro estimado auditorio pueda hacer las preguntas que considero oportunas iba a hacer una pregunta si hacemos buen teatro en España no sé si de forma muy breve quieres contestarme a esta cuestión sí es un teatro el envoltorio eso en general está bien es bueno el envoltorio los actores los actores están bien no es un teatro de la de la altura del teatro alemán o del teatro francés ¿no? pero eso es un problema digamos de tradición de escuelas pero ha ido ganando año por año es decir entre el teatro el que yo conocí de joven y el teatro ahora no hay color en cuanto a la calidad me falta me falta ese lado tras eso que debe tener el teatro el teatro tiene que transformar digamos al espectador en el sentido de que le cambien lo blanco se lo ponga negro o negro blanco es decir que se encuentre en una situación en la cual le obligue a pensar a estar de acuerdo en desacuerdo etcétera es decir que haya una provocación ¿no? y eso no sucede yo tengo que decir que en los ocho años que estuve en los teatros del canal nunca tuve un problema en el cual que alguien me planteara una cosa que yo dijera la que se va a armar aquí ¿no? es decir que pensé bueno voy a tener que dimitir nadie nadie me planteó una obra de este tipo durante ocho años y a mí me pareció grave esto porque yo estaba dispuesto a defender una obra si tenía calidad pues dimitía si me decían que no que no la programara ¿no? pues fue fantástico este es el problema del teatro español no quería dejar de preguntarte a lo mejor porque yo confieso que yo no soy particularmente aficionado pero yo sé que tú sí has sido y creo que también que sigues siendo muy aficionado a los toros y de alguna manera yo formo parte de una generación en la que las personas que asisten a una plaza de toros son muy poquitas y en general pues hay bastante diferencia cuando no directamente pues personas a las que directamente no les gusta ¿no? entonces quería preguntarte dos cosillas muy breves primera ¿qué ha sucedido para que en una generación de golpe se pierda de cierta manera cierto sentido estético que nos impide de alguna manera acceder a los toros y segundo ¿qué hay que ver? ¿qué hay que ver en los toros? ¿qué nos estamos perdiendo quienes no asistimos ahí? Bueno hay una parte de responsabilidad que la tiene Walt Disney ¿no? que digamos que los animales hablan piensan etcétera yo creo que muy simpático el hombre muy divertido pero yo creo que algunos se lo han creído entonces claro yo recuerdo que una vez estaba en Estados Unidos en Pensilvania y que en casa de unos amigos le quería hacer queríamos hacer una paella y entonces quería busqué conejo por todo no había conejo por ningún lado porque era Bax Boney personaje de Bax Boney no encontraba conejo por ningún lado para hacer en fin un arroz de conejo que son por cierto muy buenos ha sucedido esto ha sucedido el alejamiento del mundo de la ciudad con el campo no en el sentido de parque temático que es lo que se hace ahora en escaladas o tal sino el conocimiento de en fin de tu abuelo tus padres que en fin que mataban un pollo para comida mis hijos yo he vivido casi siempre desde hace muchos años en el campo mis hijos veían como yo cogía un pollo y decía chiquita sí estaban mirándolo ahí no se armaba ningún drama era una cosa como natural y se lo comían con un gusto extraordinario era como hacer honor a aquel pollo en fin en cualquier caso respeto muchísimo las personas que creen que no hay que matar a los animales vegetarianos en la suposición de que el mundo vegetal no tenga su vida pero seguramente sincero pero siento un gran respeto siempre que no lleven cinturones ni zapatos de piel hay que ser coherente en todo si la gente dice no es que se matan los animales pero te comes una entrecota así hombre no seas hipócrita sangrante el bicho que sangre que sangre el filete de Libes por ejemplo la pregunta que te han hecho puede ser una buena ayuda no ya tanto para la cuestión de la tauromaquia sino para la aproximación al mundo natural y las particulares y también mi abuela mi abuela por ejemplo cuando yo tenía un conejo que se llamaba Mandela era blanco y las orejas negras entonces mi conejo nunca había chillado hasta que lo llegué a casa a mi abuela porque se olía el tufillo de muerte pobre mi abuela tenía campo huerta y cepillaba conejos pero a una velocidad no no además de un golpe o sea le hacía así plas y el bicho no sé que percibió en el ambiente que dijo guau aquí voy al arroz pero no se libró se libró Mandela ya por terminar acabo simplemente por la tauromaquia que me has pedido un instante bien ¿qué sucede en la tauromaquia? pues sucede una cosa formidable en un en un cosotaurino sucede todos los todos los elementos esenciales de la vida pero de forma real no como en un teatro que son en ficción que son simulados en el teatro la sangre pues es como que chupo no no allí está la vida la muerte el pánico porque el torero tiene un pánico horroroso el miedo diríamos ¿no? está la astucia está el gusto el buen gusto o el mal gusto en fin está el arte está la valentía están todos los elementos esenciales de la vida están en aquel ritual ¿eh? sucede en aquel ritual en una forma real pero también metafórica porque es un rito un rito que se repite que tiene un sentido importante ¿no? yo personalmente sí que en fin cuando veo que hay la sangre del toro me impresiona me sigue impresionando y creo que me impresionará toda la vida ¿no? pero puede más la diríamos lo que allí sucede la la todos estos elementos en funcionamiento que la muerte de este animal que a fin de cuentas diríamos pues aunque dure cinco minutos muere muchísimo mejor que que el 90% de los humanos ¿eh? que yo siempre digo prefiero morir a manos de un buen torero buen torero eso sí que no en la UCI allí con los familiares que te vas mirando con la cara sonriente eso no prefiero un señor allí toreando listo fantástico luchando formidable ¿no? tanto lo que quiero para mí no tengo ningún inconveniente que sea para para el toro tomamos nota se lo dejamos aquí a los compañeros de Tabarnia por si hoy acontece algo bueno un poco por cierre y ya dar paso a las preguntas pensamos Nacho y yo en una especie de no sé un quiz de estos rapidísimos te vamos a decir un nombre propio y queremos que digas como una especie de ejercicio dramatúrgico la primera palabra que se te ocurre casi un brainstorming de personalidades ideas conceptos y aventuras variadas ¿vale? solo vale una palabra y lo suyo es que sea rápido ¿preparado? bueno Nacho ¿tú desde la separación? bien vale Andrés Iniesta vale el puff vale soy del Madrid no hombre no tiene que ser una palabra el puff quedamos con el puff yo lo anoto una palabra pues Madrid Madrid Real Madrid Jordi Puyol un gran actor actorazo Pep Guardiola ¿eh? Pep Guardiola Listillo Josep Tarradellas Profes Unida Futbol Club Barcelona Real Madrid Ana Gabriel Transformista Transformer Serrat Serrat Poeta Las Coup Coup Las Coup Las Coup Comedia Artur Mas Es una copia Iceta Un buen bailarín Estupendo Durán y Lleida Impostura Impostura Esquerra Derecha Derecha Colau 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 Vale Colau Colau Muy definitorio Pobre chica Avanzo Josep Pla El Núcleo El Núcleo Rufián Gabriel Rufián Su nombre es suficiente Partido Popular de Cataluña Pues Pánico Forcadel Es que Es como si no estuviera No se me ocurrirá Es que es una sombra Forcadel Sombra Sombra Companys 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 Es Inductor del virus Arrimadas Inés Arrimadas Lo mejor que tenemos Puigdemont Oh Frescales 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 Mariano Rajoy Pues Recuerdo El Besugo Isabel de Santa María Primera mujer que ha presidido la Generalitat No, no ha presidido la Generalitat La presidenta Administradora Bueno Es monaguilla Albert Rivera Albert Rivera Buen apentis Cifuentes Cifuentes Pobre chica Feijó Feijó Es un Un Rajoy al cuadrado Besugo Habíamos dicho Besugo al cuadrado Exacto Besugo al cuadrado El país El periódico Es una sombra Podemos Podemos No podemos Pedro Sánchez Muy mono Jiménez de los Santos La asistencia La asistencia La asistencia La asistencia Pablo Iglesias Populismo de pacotilla Papa Francisco Gran comediante Cadena SER Cadena SER El sistema PNV Chantaje Donald Trump Lo que se ve Manuela Carmena Sus labores Felipe VI No sé qué hay que decirte Pero en fin Mil Rey Conferencia Episcopal Un caos Osteológico Albert Boadella Se hace lo que se puede Pues Una pausa Para Albert Muchas gracias